Me viste nacer en esta ciudad. Me ayudaste a crecer. Caminamos juntos. Ahora te decimos gracias por dejarnos entrar en tu hogar y ser parte de tu familia, estando juntos en todo momento. Celebramos con orgullo tu historia de grandeza y encanto. Es que en Perú Motor somos 100% arequipeños de corazón. Felices 483 años Arequipa. Te desea tu familia de Perú Motor.